Vos de ti, Odena, para menos como el carbón, y el de tener como el cadena. Yo no veo el chico Ramón, ¿eh? No sé que está en el centro del bastón, ¿me lo veas? Ay, perdón. ¡Paz! ¡De bendición! ¡Paz! 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 Ay, Rosy, cariño. Qué guapa estás. Gracias, tía. Estos sí que están guapos. Vamos a ver al tío. Venga. Qué bien, ¿eh, Ramón? Yo creo que vais a ganar el concurso. ¿Se cree? Sí. Mira, tráeme una gaseosa o algo con gas. Anda, Robert, vete con la tía, ¿ok? Ya hay patatilla, ya hay fanta... ¿Qué quieres? Eh... El banco que me quiere quitar la casa. ¿Qué? Que debo... diez meses de hipoteca. No me calles. Solo debes seis. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me entero de las cosas. Necesito que me dejes dinero. No. No, no, no. ¿Cómo que no, no, no? Los niños y yo no tendremos dónde caernos muertos. No seas exagerada. No seas ever配 de salen, No seas exagerada. No seas careful. Si te Freudland,